Que malo es querer a una mujer que sea celosa Que cuando llegue hasta las 3 de la mañana te abra la boca Y si tu llegas mareadito con tus tragos se vuelve loca Es sinvergüenza para abajo no te dice otra cosa Si por olvido se te olvida rebuscar el pantalón Lo más seguro que te va a encontrar allí la dirección de otra Y eres hombre muerto Prepárate, prepárate que enseguida te van a dar En la Cholun sartenazo, dormirás en el terrazo Digo si es que tienes suerte, porque hay doñas que son fuertes Y tiran a uno a la calle, y sin lujos de detalle De forma tremendo caso, y al otro día hasta el gato Se niega a saludarte, pero que malo es querer a una mujer que sea celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Oye, como pelea, como te grita, de una manera espantosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Si te quedas en el billar, ya dice que tú estabas con otra Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Te voy a poner el divorcio rosa, si tú sigues con tus cosas Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Que bueno es querer, querer así a una mami caprichosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Oye, como pelea, como te grita, de una manera espantosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Si te quedas en el billar, y dice que tú estabas con otra Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa